¡Hey! ¿Cómo está la muchachada más sabrosita de YouTube? El día de hoy te traigo lo que ya leíste en la descripción del video, o sea, la última versión de los tres principales desarrolladores de WhatsApp Plus. O sea... No fue uno, ni fueron dos, fueron tres. Sí, tres, las versiones de WhatsApp Plus, es decir, la de AlexMods, la de JesseMods y el nuevo WhatsApp Plus rojo. Y no solo eso, también te traigo la solución a ese problema de que tu WhatsApp venció en noviembre o en diciembre de 2023, completamente solucionado. Y como siempre, te traigo más de mis temas personalizados, para que tu WhatsApp se vea como a ti te gusta. Y sé que me están pidiendo más temas, pero los tengo que ir realizando según lo que más me van pidiendo, así que si quieres un tema, no olvides pedirlo. También, déjale su like al comentario de la persona que pide tu mismo tema, para saber cuántos interesados hay realmente y darle más prioridad. Y espero que te gusten mis más de 600 temas personalizados, como este tema de Blue Beedle, que fracasó en taquilla, pero se ve bonito. Y si vas a fracasar en algo, fracasa con elegancia, como este Blue Beedle. Ah, y demás, aquí te explico también cómo descargar estos temas que tú quieras, al toque nomás. Así que, ¡comenzamos! Pero antes de empezar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita, para estar al tanto de todas las novedades de tus mods de WhatsApp favoritos. Y ahora sí, ¡a darle al video! Entonces, lo primero que vamos a hacer es entrar a Google y escribimos José Matsu. Una vez aquí, le damos a la primera opción, y vamos a donde dice WhatsApp Plus Última Versión. Un ratito Morgan Freeman. Igual abajo te dejo muchas noticias que te van a interesar. Pero bueno, ingresamos y vamos a ver una explicación textual y algunas ventajas y novedades de estas últimas versiones. Y aquí en el botón naranja descargamos, pero antes te comento también que más abajo están mis temas personalizados, organizados por categoría. Temas de anime, temas oscuros, femeninos, de series y películas, dibujos animados, videojuegos. Por ejemplo, vamos a entrar al de series y películas, y vamos a bajar un poquito para poder ver todos los temas que tenemos en esta categoría. Por ejemplo, el tema de Torto Ninjas, la película que salió el mes pasado. Y así como lo ves aquí, es como se va a ver en tu celular. Así como, por ejemplo, este tema de Barbie, y muchos otros temas que vengo desarrollando siempre para ti. Pero por ejemplo, vamos a escoger este tema de Barbie. Si quieres descargarlo, hacemos clic nada más, y ya te lleva a un enlace para que lo descargues de Mediafire. Solamente hacemos clic en el botoncito de descargar, y va a iniciar tu descarga. Y es rapidísimo, no pesa nada. Pesa menos que las imágenes pixeleadas que encuentras en las redes sociales con chicas desconocidas que te escriben. Y ahora, para descargarlo, vamos al botón naranja que te comenté, y simplemente hacemos clic aquí para poder tener acceso a las últimas versiones de cada uno de los principales desarrolladores. Y también te dejo un montón de consejos detallados para que los leas y tal vez te ayuden. Pero aquí están las últimas versiones, tanto de AlexMods, que es la 17.52, o la de JesseMods, que va en la 40.24. ¿Y qué es esto? La versión del WhatsApp Plus rojo, que va en la 30.10. Esta es una versión que la estoy probando. De momento es estable, pero de todos modos, vamos a hacer muy pronto un tutorial exclusivo de esta versión. Por ahora vamos a probar cualquiera de ellas, porque el proceso para instalar es lo mismo. Por ejemplo, voy a descargar esta de AlexMods, y hago clic aquí donde dice descargar aquí, obviamente, y te va a llevar directo para que lo descargues de Mediafire, sin tener que esperar contadores que hasta pueden poner en riesgo tu seguridad. Y bueno, como yo ya tenía descargada esta versión, no hay necesidad de volverla a descargar, pero con eso ya tendrías la última versión. Y ahora no te pierdas cómo instalarlo correctamente para que no tengas ningún tipo de fallos. Lo primero que vamos a hacer en tu WhatsApp normal, o en cualquier WhatsApp que tengas, estilo iPhone o lo que sea, es ir a las opciones de ajustes. Aquí vamos a dirigirnos a la pestaña Chats. Dentro de Chats, vamos a bajar hasta la opción que dice Copia de Seguridad. Escogemos Copia de Seguridad, y lo recomendable, si es que tienes el WhatsApp normal, es que crees una copia, pero tengas desactivada la opción de guardar en Google Drive. Así que solamente vamos a crear una copia que se va a crear de forma local, o sea, en nuestra memoria interna. Esto va a demorar algunos segundos, dependiendo de qué tanto uses tu WhatsApp y qué tanta información tengas ahí. Como es mi WhatsApp original, va a demorar unos segundos más, pero eventualmente igual es rapidísimo. Y una vez que se crea tu copia, tienes que ver que la hora de creación local sea la misma que la hora actual, para que confirmes que se ha creado efectivamente. Entonces, una vez que ya creaste tu propia cuenta, lo que tenemos que hacer ahora es ir a nuestro navegador de archivos. Y vamos a la carpeta teléfono, en teléfono vamos a buscar la carpeta Android. En Android nos dirigimos a la carpeta media, y aquí vamos a encontrar la carpeta comWhatsApp, que es la que tiene nuestra copia de seguridad. Así que la vamos a seleccionar y le vamos a cambiar de nombre. ¿Para qué le cambiamos de nombre? Para que al momento de desinstalar el WhatsApp normal, no se borre esta carpeta con nuestra copia de seguridad. Ponle el nombre que quieras, yo le voy a poner mi nombre, y luego aceptamos. Al momento que le cambies de nombre, ya no es la carpeta con WhatsApp normal, es una carpeta que no va a ser reconocida por WhatsApp al momento de desinstalarse. Así que ya podemos desinstalar con confianza. Y para desinstalar correctamente, tenemos que entrar a nuestra Play Store. Dentro de la Play Store vamos a escribir WhatsApp. Bueno, yo ya lo había escrito, pero igual, simplemente escribes en tu navegador de la Play Store WhatsApp. Una vez que entras a WhatsApp, no vayas a abrir la cuenta. Lo que tenemos que hacer aquí es entrar al nombre, hacemos clic sobre el nombre, y vamos a escoger la opción desinstalar. De esta forma vamos a hacer una desinstalación de una aplicación desde la misma Play Store, lo cual hace que la desinstalación sea mucho más eficiente. Y ahora sí, solamente vamos a entrar a nuestro navegador de archivos. Bueno, eso ya depende de cada uno donde hayas guardado el instalador. Normalmente en mi caso se guarda en la carpeta Downloads, así que voy a bajar y vamos a ejecutar la última versión que acabamos de descargar. Le damos clic y vamos a esperar unos segundos. Te aviso que si es la primera vez que vas a instalar, esta es la forma correcta. Pero si ya tenías una versión anterior de cualquier WhatsApp Plus, podrás descargar la última versión de mi página, siempre, en cualquier momento. Y solamente le das doble clic, sin tener que renombrar carpeta, ni borrar el WhatsApp anterior, nada. Solamente hacemos clic y se actualiza por completo. Pero en este caso estamos viendo cuándo se instala por primera vez. Y como ves, ya tendrías instalado el WhatsApp Plus. Pero ahora falta cómo hacer para configurar correctamente tu cuenta. Así que en este punto no vamos a avanzar más. Vamos a dirigirnos nuevamente al explorador de archivos. Vamos a entrar a nuestra carpeta de archivos. Y vamos a buscar la carpeta que habíamos visto hace un momento. La carpeta Android, que estaba en la raíz del teléfono. Así que entramos a Android, luego entramos a la carpeta media. Y aquí está la carpeta con WhatsApp y la carpeta con WhatsApp José. La carpeta con WhatsApp se acaba de crear y no tiene nada. Así que vamos a eliminarla. Y la carpeta que dejamos hace un momento con WhatsApp José, tenemos que renombrarla a su nombre original. Porque esa es la que tiene la copia de seguridad. Así que nuevamente le vamos a cambiar de nombre. Y lo vamos a restaurar como estaba originalmente. ¿Para qué? Para que el WhatsApp Plus o cualquier WhatsApp que instales lo reconozca y pueda cargar tu copia de seguridad en esta carpeta. Y listo, ya está renombrado. Y listo para ser reconocido. Así que vamos nuevamente al WhatsApp Plus, tal como lo habíamos dejado. Vamos a dar aquí permitir y vamos a asegurarnos de dar todos los permisos que sean necesarios. Y va a llegar un momento en el cual te va a pedir tu código de verificación a través de mensaje. Pero yo voy a cortar esta parte para que no vean mis datos personales. Y bien, asegúrate de dar todos los permisos hasta que llegues al punto donde encuentre tu copia de seguridad y le das a restaurar. Esta parte, como te digo, va a demorar en función de la cantidad de datos que tengas por restaurar. En mi caso es bastante, así que voy a acelerar un poco este proceso. Al final le das siguiente y ya tendrías instalada la última versión de WhatsApp Plus. Con las últimas novedades, según cada desarrollador. Y ahora sí, te voy a explicar cómo tener los temas personalizados que tanto me piden y que te hago con mucho cariño. Por ejemplo, hace un momento descargamos el tema de Barbie. Así que vamos a instalar ese. Y es muy fácil. Vamos a los tres puntitos. Luego vamos a Plus Configuraciones. Y escogemos temas. En temas vamos a ir donde dice Cargar tema. Para que lo carguemos desde nuestro dispositivo. En mi caso, en la carpeta Download están los temas que yo voy descargando de mi misma página. Y escojo este de acá, que es el nombre del tema que bajé. Listo. Una vez que lo escoges, ya está completamente aplicado. Tanto en los íconos, los formatos, los espacios, el tipo de letra, el tipo de ver las historias, y todo, todo, completamente todo. Pero a veces puede ocurrir que el fondo de los chats no ha cambiado. Y esto es porque ya dejaste previamente personalizado un fondo de pantalla para tus conversaciones. Pero fácil. Solamente vamos a Fondo de Pantalla. Y aquí vamos a buscar dónde está la carpeta que acabamos de descargar y descomprimir al momento de instalar el tema. Por ejemplo, bueno, yo tengo muchos temas. Pero en este caso, ya depende de tu configuración de tu celular. Seguramente está por aquí. Aquí está. Solamente escoges el tema y aplicas el cambio de fondo de pantalla. Que es lo mismo que haces incluso en el WhatsApp normal. Así que estableces el nuevo fondo y ya está. Para que el fondo de pantalla haga juego con la configuración de texto, teclado, íconos, de tu tema personalizado. Y eso sería todo. Espero que te haya gustado el video. Y no olvides suscribirte para estar al tanto de tus mods favoritos. Nos vemos. Bye.